Sony anunció que su servicio de música previamente conocido como Music All Limit será revivido de la mano de Spotify. PlayStation Music será el nuevo nombre del servicio digital que estará disponible a partir del mes de marzo. El servicio estará para sus consolas de videojuegos y dispositivos móviles Xperia. La compañía japonesa dijo que el servicio de streaming estará disponible con una oferta especial para los clientes del servicio de Sony que se inscriban a su lanzamiento. Musical Limited se basaba en un modelo de suscripción que le permitía a los usuarios reproducir más de 18 millones de canciones, desde múltiples dispositivos como PC, PlayStation 3, PS Vita, dispositivos móviles con sistema Android, así como también Sony Bravia, reproductores Blu-ray y equipos con sistema iOS. El servicio fue lanzado primero en el Reino Unido en 2010. Dicha empresa anunció en México la llegada de su servicio de suscripción de música basado en la nube en marzo del 2013 y ofrecía el catálogo de las principales compañías discográficas Sony Music, EMI, Warner Music y Universal Music. Con información de agencias para El Economista TV, Violeta Moreno.